Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Sabéis que me gusta mucho traer al canal reviews de productos tecnológicos que yo mismo estoy usando. Algunos de esos productos han sido mi Babu Pro o los auriculares que presenté hace un par de semanas. Lo que quiero hacer con este vídeo es enseñaros cómo me gusta proteger esos equipos tecnológicos que yo uso a diario para que así duren el mayor tiempo posible y no sufran ningún daño. Así que en este vídeo no vamos a ver un único unboxing, vamos a ver cuatro. Os voy a enseñar cuatro compras que he hecho para proteger mis dispositivos. ¿Queréis ver cuáles han sido? Pues no os mováis porque ¡comenzamos a picar! No sé si a vosotros os pasa, pero yo siempre que compro un nuevo smartphone, un portátil o cualquier dispositivo intento buscar si hay alguna forma de protegerlo mejor para que así, en caso de que sufran caídas o golpes, pues no se estropeen y duren el mayor tiempo posible. A lo largo de estas semanas he hecho unas compras relacionadas con la protección de dispositivos que habéis visto en este canal. Así que lo que os quiero enseñar es una a una las compras que he hecho y por qué de verdad sirven para proteger nuestros dispositivos. Así que sin más, vamos a comenzar. Si recordáis, hace un par de semanas he traído el unboxing de estos auriculares Bluetooth, una réplica de los famosos AirPods de Apple, pero que solo valen 25€ comparado con los 170€ que valen los originales. Si no conocéis estos auriculares i12, os invito a que veáis el vídeo que os dejo por aquí para que los conozcáis y juzguéis vosotros mismos si de verdad merecen la pena o no. Así que relacionado con estos i12, lo que he hecho es comprarles una funda para protegerlo de golpes y que así no se estropeen, ya que son un producto muy delicado. Si alguna vez os habéis fijado en el fondo de mi habitación, sabréis que soy muy fan de cómics. Así que lo que he hecho es comprar ni más ni menos que una funda de Batman. Aquí la tenéis. La he comprado en Aliexpress por solo 1,60€. Vamos a abrirla. Esta es totalmente de goma y tiene una abertura para poder cargar la base de nuestros auriculares. Vamos a probarla. Los introducimos. Entran perfectamente. Y aquí está la tapa. Vamos a ajustarla. Y aquí está el primer artículo que he comprado de protección. Vamos a pasar al siguiente. Como sabéis, en el canal siempre estoy trayendo tutoriales para desarrollar aplicaciones iOS o Android. Uno de mis smartphones es este iPhone X. Lo que he comprado es una nueva funda para protegerlo. A este iPhone ya le tenía una carcasa, pero lo que he hecho ha sido cambiarla porque la anterior estaba muy vieja. Así que os voy a enseñar la que he comprado. Y aquí está. Es la puro Impact Pro. No es la primera vez que compro esta marca y la verdad es que estoy muy contento. Esta carcasa ha valido aproximadamente unos 15€. Siempre compro este tipo de carcasas para mis smartphones, ya que me parecen muy cómodas a la hora de manipular nuestro propio teléfono y resisten muy bien los impactos. Vamos a abrirla para que veáis cómo es. La abrimos y aquí está su interior. Ya veis que es transparente y que tiene una goma negra alrededor para así absorber mejor los impactos. Está claro que un smartphone queda mucho más bonito sin carcasa, pero ya sabéis que un pequeño golpe puede hacer que nuestra pantalla o la cámara se rompa muy fácilmente. Así que yo siempre opto por este tipo de carcasas, ya que aunque el smartphone queda mucho más grande, mucho más aparatoso, la verdad es que los protege muy bien. Vamos a abrirla. Por daros algunos datos, está hecha totalmente con materiales flexibles y perfectos para absorber golpes, sobre todo en las esquinas, que es donde peor parado suele salir nuestro teléfono. Y aquí está. El material es algo rugoso en la parte de atrás y tiene esta banda negra con todas las aberturas pertinentes para adaptarse así perfectamente al iPhone. También, en vez de tener una abertura para los botones, tiene los suyos propios de plástico, así como el hueco para el cargador y los altavoces. Vamos a probarla. Ya veis que se adapta perfectamente y queda bastante bonito, sobre todo en este modelo que es blanco por detrás y con los bordes negros. Vamos a pasar al siguiente protector. Hace un par de meses os presenté mi nuevo Mabu Pro. Es este Mabu Pro de 2018 con Touch Bar. Si no habéis visto el unboxing de este Mabu Pro, os dejo también por aquí arriba la tarjetita para que lo veáis. Hace también unas semanas me puse a decorarlo con todos vosotros con stickers con temáticas de programación y frikis como a mí me gustan. También os dejo por aquí el enlace. Lo primero que hice para proteger el Mabu Pro según lo compré es instalarle una carcasa transparente. No sé si se aprecia, pero aquí la tenéis. Es una carcasa muy fina y transparente de la marca Speck. También os dejo por aquí el enlace para que veáis cómo es esta carcasa. La carcasa está bien para protegerlo a diario, pero yo lo que hago es añadirle una nueva capa de protección siempre que tengo que transportar mi Mabu Pro. Esta protección será una funda impermeable y de neopreno, como es esta de la marca InCase que compré en la App Store. Es una funda delgada pero muy resistente. Esta funda me ha valido 50€ y tiene este bolsillo exterior, así como el interior para poder guardar nuestro Mabu Pro. También, si os fijáis, el interior es muy suave para protegerlo de la mejor forma. Aparte, la lona de la que está hecha es resistente al agua. De esta forma podemos proteger de una forma muy cómoda nuestro portátil y transportarlo a cualquier sitio. Y aparte, en este bolsillo podremos llevar otros objetos como puede ser el cargador o el ratón del portátil. Vamos a sacarlo de su caja. Únicamente traía ese cartón y este en el interior. Y este cartón nos habla de la fundación de la empresa y de lo afortunados que somos por tener un producto de su marca. Lo dejamos por aquí a un lado. Es decir que es bastante dura. El bolsillo interior es de plástico. Aquí está la etiqueta y el diseñado en California para que nos quede constancia. Y vamos a ver qué tal se adapta al Mabu Pro. Y ya vemos que es el tamaño perfecto. Se cierra perfectamente y queda protegido. Os dije que os traería cuatro productos para proteger nuestros dispositivos. Este cuarto, más que para proteger nuestros dispositivos, es para protegernos nosotros de ellos. Estoy hablando de estos protectores para cámara. Son tres, los he comprado en Aliexpress y me han valido tres euros aproximadamente. Son de metal, resistentes, muy pequeños y valen para cámaras de smartphone, de tablets o de portátiles. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo son. Como sabéis, cada vez más los smartphone, los portátiles usan la cámara muchas veces sin que nosotros lo sepamos. Nos piden el permiso y en algunos casos, sobre todo en ordenadores, no lo hacen y pueden estar grabándonos en cualquier momento. Simplemente esta es una pequeña protección para intentar cuidar así nuestra privacidad. Muchos protectores de cámara suelen ser simples pegatinas que nosotros pegamos en la cámara y la inutilizamos para siempre. En este caso, este protector permite pegarlo encima de la cámara, pero permite deslizar una pequeña puerta para así abrir este protector y poder utilizar la cámara normalmente. Vamos a sacar una. Ya veis lo pequeña que es y su construcción en metal. Mucho más robusta y digamos que queda mejor en cada uno de nuestros dispositivos. Así que sin más, vamos a instalarla en mi MacBook. En la parte de atrás tiene una pegatina que simplemente vamos a despegar y adaptar en la cámara del Mabu Pro. Solo tendremos que hacer coincidir la abertura del protector con la cámara. Y aquí la tenéis perfectamente instalada. Ya veis lo pequeña que es que prácticamente no se nota. Y si queremos utilizar la cámara, únicamente deslizaremos esta pestaña y podamos utilizar la cámara normalmente. Como habéis visto, es un accesorio tan pequeño que permite instalarlo en cualquier dispositivo. Por ejemplo, tengo aquí mi iPad. También le he instalado uno y ya veis lo fácil que es utilizarlo. Espero que os haya gustado un montón estos artículos para proteger así nuestros dispositivos tecnológicos y también para cuidar nuestra privacidad con estos protectores de cámara. Si os ha gustado, ya sabéis, dejarle un like al vídeo, enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba. También dejarme por comentarios cuál es el artículo que más os ha gustado, si vosotros os compraríais alguno y qué dispositivos tecnológicos soléis proteger. Si queréis ayudar al canal para que siga trayendo nuevo contenido, ya sabéis, suscribiros y compartir este vídeo. Recordad que también podréis encontrarme en otras redes sociales como en Instagram, en Twitter o en Facebook, buscando arroba MoureDev. También en mi página web MoureDev.com. Y hasta aquí este vídeo. Recordad proteger vuestros dispositivos. Muchas veces por no tener una carcasa, nuestro teléfono puede caer y una simple caída, aunque sea pequeña, puede hacer que nos quedemos sin él. Como siempre, muchísimas gracias por aguantar hasta el final del vídeo y por dedicarme vuestro tiempo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Hasta otra, Hackermen!